¿Qué es la geografía de la pobreza del país? Hoy vamos a platicar de la geografía de la pobreza del país. En un universo de 2.456 municipios, 93 de cada 100 tienen más de la mitad de su población sin acceso a la seguridad social, debido a la precariedad laboral y el desempleo. Las más afectadas son mujeres jóvenes y niñez. Son los resultados de la medición de la pobreza a nivel municipal para 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social, conocida como CONEVAL, indican que hay una preeminencia significativa de pobreza extrema en los 257 municipios indígenas. Sin embargo, los que presentan el mayor número de personas en condiciones de pobreza son las delegaciones Iztapalapa y Gustavo Madero, eso es en el Distrito Federal, Icatepec, México y dos ciudades fronterizas, Tijuana, Baja California y Juárez, Chihuahua, ciudades donde la violencia contra las mujeres es galopante. El caso del Distrito Federal es particularmente importante porque, entre otras cosas, es lo más cercano a un estado de bienestar. La delegación Iztapalapa tiene una proporción de población en condiciones de pobreza superior a las ciudades de Tijuana o Juárez, pero no registran los niveles de violencia, inseguridad o descomposición de tejido social que existen en esas ciudades. Desigualdad con pobreza Al analizar la situación de los habitantes en cinco delegaciones, Iztapalapa, Gustavo Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón y Benito Juárez, se aprecia como una constante las carencias de seguridad social y servicios médicos. Aún en las clases medias de la delegación Benito Juárez, significan un problema de reducción en la calidad de vida. Son factores de pobreza abriendo brechas de desigualdad. Las condiciones más críticas están en Iztapalapa. Tiene el mayor número de población en pobreza extrema del Distrito Federal. De rezago educativo, así como de carencias por acceso a la seguridad social. 70 de cada 100 habitantes están en esa condición. En contraparte, en Benito Juárez únicamente son 38 personas de cada 100 las que carecen de seguridad social. La población que no tiene acceso a los servicios de salud son 41 de cada 100. Asciende a 800.277 personas. Básicamente, mujeres y niñez. ¿Dónde están el derecho universal de la salud, el seguro popular o el presidente del empleo y de la salud? ¿Hasta dónde es responsable de esta situación la política social? No está por demás recordar que durante 2010 el PIB fue de 5.5%. Un desarrollo con pobreza y desigualdad. ¿Qué se puede esperar el próximo año con un crecimiento económico mucho menor?